Bueno, gracias por interesarse por el tema. Creo que es fundamental para nosotros. Nosotros estamos nucleados en un foro de diagnóstico por imágenes donde analizamos costos mensuales y donde de hace meses venimos analizando la desprotección que estamos sufriendo debido a que los incrementos en todos los insumos por nosotros utilizados sean del exterior que no los podemos traer todavía, no está liberada la importación como bien sale en los diarios o tiene muchas restricciones. Primer tema. Segundo tema, la alta incidencia del aumento de los sueldos en los empleados que aún teniendo sueldos más elevados no alcanzan para poder vivir dignamente. Y lo último que llegó es el aumento de la luz que tiene una incidencia hoy que nunca ha tenido en el costo en sí de la estructura que tenemos. Evidentemente que las grandes corporaciones siguen luchando para conseguir aumento como las prepagas que ya fue desmesurado y demás, pero mientras nosotros tengamos totalmente regulados los ingresos de las obras sociales, nacionales y provinciales y demás, y desregulados todos los egresos, evidentemente que nos está llevando a una situación de crisis sin precedentes. Esto hoy ya está llegando a un límite donde el análisis se debe hacer con mucha profundidad porque no tenemos forma de poder seguir aguantando estas cataratas de aumentos que estamos sufriendo sin que nuestros aranceles puedan conllevar esto. Un claro contraste en lo que es significativo entre lo que se impone como pago de servicios y lo que están pagando las obras sociales. Mire, una de las grandes demostraciones de esto es que nosotros teníamos un gasto de salud donde todo lo que sea salud propiamente dicha, estudios complementarios y demás, era de un porcentaje que era similar al que llevaba la farmacia y las prótesis. Hoy todo lo que sea farmacéutico se fue muy por encima en desmedro del honorario médico y del derecho sanatorial. O sea que yo creo que tanto los sanatorios como los institutos nuestros y demás están en una situación de suma crisis. Bueno, fundamentalmente son las cámaras de diagnóstico médico las que a nosotros nuclean, las cámaras de sanatorio y demás, las que están presentando sus reclamos vía judicial, todavía no se ha llegado, pero sí se están presentando reclamos administrativos ante las autoridades, pero hoy no es fácil que esos reclamos sean oídos. Por lo tanto, hasta hoy está sufriendo la empresa médica en general, sanatorios, institutos, me refiero a la salud privada en general, este difícil momento que estamos atravesando. Por los dos lados, digamos, por el tema del impacto de los servicios, en este caso de la electricidad, pero también se necesita una actualización urgente de aranceles. Mire, para darle un ejemplo, todo lo que sea medicina nuclear, hoy no hay forma de poder hacerlo. Solamente se hace perdiendo dinero, porque hoy estamos, todos los radiosótopos han subido un porcentaje muy, muy por encima, que no nos permite a nosotros hacer un estudio, y yo para no entrar a mostrar números directos, se lo voy a mostrar a ustedes para que sean los testigos presenciales de esta realidad, de que nosotros no vamos a poder hacer más medicina nuclear, no vamos a poder hacer más medicina en general si esta crisis continúa y si siguen apretando tanto a esta medicina privada que hoy está asistiendo al país con tanto esmero.